Con una entrevista y creo que es la más pertinente porque en la mayoría de ellos se da cuenta del anuncio que hizo el gobierno, la reducción en el impuesto a las ganancias para la franja de trabajadores que gana entre 15 y 25 mil pesos y podemos consultarlo al Ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof. ¿Cómo está Ministro Reinaldo 7K? Se lo saluda en Vortrix. Buen día. Buenos días Reinaldo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo tomó las reacciones a su anuncio? Porque hubo algunos dirigentes gremiales que las consideraron insuficientes, hubo algunos economistas que dicen que esto apenas es un paliativo y no termina de modificar el tema de fondo porque no se sube el mínimo no imponible, porque no se cambian las escalas. Sí, no, era previsible me parece. Nosotros, te digo, en la conferencia de prensa de ayer cuando se anunció la medida, yo traté un poco de dar algunos elementos para que el debate sobre la cuestión del impuesto a las ganancias cuarta categoría sea un poco más basado en la realidad de los hechos, ¿no? Porque recordabas que hace poco hubo un paro fundamentalmente de transporte básicamente por el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Yo mostraba que según los datos que proporciona, digamos, la seguridad social de los trabajadores, de los gremios vinculados al transporte, solamente un 2% paga hoy ganancias. Entonces, el tema de ganancias, por decirlo así, se había generado una discusión que se basaba sobre falsas premisas. Eso es un poco el centro de la cuestión, porque me parece que estas reacciones tienen que ver con que se han quedado sin discurso. Ahora bien, fundamentalmente yo hace rato que me interrogo sobre una cuestión y aprovecho ahora que hablo con usted para trasladársela. El impuesto a las ganancias, cuando uno lo estudia, se da cuenta que es un impuesto virtuoso, es decir, paga más el que gana más, por lo menos eso es conceptualmente. Pero en Argentina tiene un nivel de distorsión grande. Yo no sé si hay otro país en el mundo donde el impuesto a las ganancias sea un tema de los sindicatos. En general, es un tema de la gente que tiene mucho dinero, de los empresarios, de los artistas, y en Argentina es un tema de agenda de los sindicatos. De los ricos. Claro. No, 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 no es así, para nada, de ninguna manera. Si uno habla con cualquier persona, mira, yo tengo la oportunidad de conocer a alguna gente que se fue a vivir en algún momento de su vida al exterior, por ejemplo a Estados Unidos, incluso algún conocido que se fue a algún país tipo Noruega, escandinava, en la provincia de la escandinava. Todos te dicen que de cada peso que ganás, ningún artista, tengo un amigo ni ningún millonario, trabajadores, pero el impuesto a las ganancias alcanza más o menos la mitad del sueldo. Cualquier persona que trabaje en Estados Unidos sabe que de un dólar que gana, la mitad, más o menos, digo, yo no soy un estudioso del impuesto a las ganancias en Estados Unidos, lo que sé es que más o menos la mitad va para el Estado, en casi cualquier categoría salarial. El impuesto a las ganancias no está desvirtuado en la Argentina, ni afecta especialmente a los trabajadores. Acá hubo una discusión que yo me gustaría simplemente repetirlo para que conozcan cuáles eran los puntos que marqué ayer en la conferencia de prensa. Está instalado que el impuesto a las ganancias afecta a todos los trabajadores, como dicen ustedes, no a los que más ganan. Y en Argentina eso es mentira, solamente un 10% de los trabajadores paga en relación de dependencia al impuesto a las ganancias, 10%. Eso quiere decir que es el 10% que más gana. 90% no paga impuesto a las ganancias. Así que no es un tema de la clase trabajadora en su conjunto central, sino de algunos sindicatos, me parece, que son los que justamente, algunos de los que se muestran activos, cuyos trabajadores están en ese 10% superior, lo cual no es bueno ni es malo. Nada más que no afecta al grueso de los trabajadores. Ese es el punto inicial que yo traté de mostrar ayer, con datos que nadie me puede mentir porque es así, 11,3% paga hoy impuesto a las ganancias. Y es el que más gana. Ese es el primer punto. Segundo punto que se ha tratado de instalar. Y me parece que hay mucha campaña también mediática de algunos medios opositores que tratan de instalar que es un problema del gobierno con los trabajadores en su conjunto porque les roba parte del salario. Y eso es mentira, ni se roba parte del salario ni es al grueso de los trabajadores. Es un impuesto que graba los ingresos más altos, el 10% más alto. Yo no sé, Reinaldo, o ahí tu panel, qué parte de los trabajadores ustedes piensan que habría que cobrarles impuesto, efectivamente es progresivo, porque menos del 10%, si le vas a cobrar al 5%, prácticamente no tiene sentido. Ahora, el mínimo no imponible es el que parece bajo, ¿no? Es que ese es el que marca el que paga solamente el 11%. Pero, a ver, Kicillof, Romina Mangel, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. Para que termino de decir unas cositas, ahora te dejo. Segundo, no afecta a todos los trabajadores, no es el más alto ni del mundo ni de la región, o sea, a los que alcanza el impuesto a las ganancias, lo que se les cobra, y esto mostré algunos datos ayer, creo que esto está disponible, pero si no después se los paso para que lo miren y vean cuál es, no la opinión del gobierno, y simplemente datos. En Argentina la recaudación del impuesto a las ganancias es un 6% de la recaudación, en Chile el 8,6%, en Brasil el 7,2%. Es decir que no se cobra ni mucho ni a todos, sino que lo que se cobra está dentro de la gama, y también marcaba eso. Algunos dicen, no, el impuesto a las ganancias te saca 30% del sueldo. Es verdad, es un impuesto progresivo que entonces te saca más del sueldo cuanto más ganás, pero para que te saque 30% del sueldo, dicho mejor, para que tengas que tributar 30% del sueldo, es porque ganás más de 100.000 pesos. O sea que no es así, hoy la incidencia del impuesto a las ganancias para un sueldo de 20.000 pesos es 9,5 el salario. Cuando yo le digo, oye, qué loco a alguien que vive en el exterior, en algún país más desarrollado, por decir así, es casi el 50% para franjas normales salariales. O sea que no, no es verdad. Los 15.000 pesos que me decís, por eso me parece que hay mucha desinformación y no me parece no intencionado el tema este. Porque de nuevo te digo, cuando para el gremio de transporte que paga impuesto a las ganancias solo el 2% para que se saque el impuesto a las ganancias, vos decís, pero están parando por algo que si conquistan eso, no es para los trabajadores de ese gremio, no es para un general. Entonces me parece que hay mucha desinformación y que se ha usado este tema en buena medida, que repito, es discutible siempre cuando vos me decías, la reacción fue que todos dijeron que era insuficiente. Siempre cuando hay una reducción de determinado impuesto, alguno pensaba que tenía que ser mayor o quitarte directamente el impuesto. Creo que es eso, siempre un aumento es demasiado y una reducción es poco. Pero eso está bien, digamos, que eso está bien, eso es una discusión que está bien siempre que se discuta con los números reales. Último que te digo, los 15.000 pesos, si uno toma el mínimo no imponible desde 2003 hasta ahora y lo actualiza por cualquier índice de precios, ¿no? Cualquier índice de precios. Por ejemplo... Sí, sí, ayer usted hizo el cálculo del índice de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich lo tomé porque es el más alto. Pero hoy Lozano, hoy está en los diarios, lo habrá leído, ¿no? Lozano dice el mínimo no imponible no debería bajar de los 30.200 pesos, pero a Kicillof le asusta llegar a ese nivel. ¿Pero para qué? ¿Para que lo pague el 3% de los trabajadores? Bueno, pero lo pagarían los salarios más altos de 30.000 más adelante. Pero el 3% de los trabajadores... ¿Sabe qué pasa, ministro? Yo lo entiendo, pero 15.000 mangos no es un sueldo alto en Argentina. Bueno, yo lo que te digo es la realidad de la situación de hoy. Hoy, ese 15.000 no es para... Ese 15.000 es para los que ganaban 15.000 en 2013, a fin de 2013. Sí, que es otra arbitrariedad, ¿no? No es para el sueldo de hoy. Entonces, no, pero es lo mismo porque es lo mismo en este sentido. Que si se supone un ritmo igual de los salarios, el que ganaba 15.000 hoy está en una escala superior y entonces le afecta el impuesto. No, no es arbitrario, para nada. Lo que yo te quiero decir, por eso, primero los mitos del impuesto. Lo paga todo el mundo, mentira. Lo paga el 10%. Y eso no es algo que me pueda discutir o... ¿Puedo terminar de preguntarle? ...le más tiempo. Sí, pero me preguntó tu compañera, no sé, yo no te dejé hablar. Y ahora digo algo, si uno agarra el 15.000, porque me lo dice todo como enojada que yo no la dejé, entonces el mínimo no imponible, actualizado por el peor índice de precios, en calidad y en valor. Hoy da 12.990 pesos. Quiere decir que el mínimo no imponible no es tampoco el problema. Yo creo que hablando con algunos sindicalistas, no que tienen una posición de paro por el impuesto a las ganancias, aunque no me afecta el impuesto a las ganancias. Algunos sindicalistas que están mirando la cuestión, también el planteo era por modificar las escalas. Es decir, porque el primero que paga, el que gana más de 15.000, pague no la segunda escala o la tercera escala, sino la primera escala. Modificar las escalas para hacerlas más achatadas. ¿Qué quiere decir? Que los sueldos de 15.000 a 25.000, por ejemplo, lo que se pague de impuesto a las ganancias, sea menor. Y esto es lo que anunciamos, básicamente. Ni más ni menos. Tiene un costo fiscal elevado, que es una transferencia de los trabajadores, que ganan entre 15.000 y 25.000 pesos. Y esa es la realidad. Uno dirá que es mucho, otro dirá que es poco, uno dirá que era otra cosa, uno dirá que había que cambiar el mínimo, y otro dirá, irresponsablemente, hay que sacar el impuesto con todas estas excusas que decía recién. En ningún país, que es mentira. A todo el mundo, que es mentira. El 30% del sueldo con ganancias, que es mentira. O sea, en base a mentira no se puede tener una discusión. En base a la realidad uno puede decir, bueno, yo prefería que solamente pague impuesto a las ganancias el 1% que más paga, el que gana más de 100.000. Bueno, pero es un impuesto que en todo el lado del mundo abarca más o abarca menos, pero a una parte de los trabajadores que abarque al 10% que más gana, a mí me parece que es un impuesto muy progresivo, como decís vos, muy progresivo, porque solamente lo pagan los que más ganan, y después tiene que tener progresividad en la curva de escalas. A ver, ¿le podemos hacer algunas preguntas? Sí, 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 sí. Primero, no me enojo, tengo un carácter por demás afable, pregunte, ministro, me enojan otras cosas. No, no digo, no, porque ahí puedo preguntarme, fue un poco de tempestión, yo estaba hablando y era para interrumpirme. No, no era para interrumpirlo, usted le... Pregúntale a vos. No, no era para interrumpirlo, no, pero quiero aclarar, no era para interrumpirlo, usted le contestó a Reinaldo y después... Yo también tengo carácter afable, no tengo ningún problema, eso no era la pregunta. Somos amorosos. La pregunta que le quería hacer era la siguiente. Bueno, es la pregunta amorosa. Viene la pregunta amorosa. Me parece que hay una discusión que tiene que ver con una cuestión ideológica si el trabajo es ganancia y la otra tiene que ver con el piso. Me parece que fuera de los números lo que se está discutiendo, que le quería preguntar, eran estas dos miradas que son las que aparecen en sectores de la crítica. Sí. Bueno, sobre la naturaleza del impuesto, repito, el impuesto se llama impuesto a las ganancias cuarta categoría porque cuando introdujeron un impuesto moderno, este es un impuesto moderno, es del siglo XX, después hay impuestos que son... El de la aduana es desde que nació Argentina, ¿no? Pero un impuesto a los salarios más altos es algo moderno que se empezó a instrumentar en los países a lo largo del siglo XX. Este impuesto se instrumentó adentro de la reglamentación del impuesto a las ganancias, pero si uno ve la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, lo que ve es que es a los asalariados en relación de dependencia. Si es una cuestión de nombre, el impuesto existe en todo el mundo. O sea que no es un invento argentino llamar ganancias al salario. Es como lo pusieron en la técnica legislativa. Lo pusieron así. Pero la verdad es que es un impuesto a los altos ingresos. En el caso de los asalariados, a la reglamentación de dependencia, al 10% que más gana dentro de los asalariados... Pero creo que se entendería más si uno lo llama, ¿no? Impuesto a los altos salarios más que impuesto a la ganancia. A mí me encantaría cambiarle el nombre, la verdad, pero es una cuestión del Parlamento el nombre del impuesto. Yo siempre lo llamo así. Ahora, Ministro, propósito... No, perdón, no es una discusión conceptual. Yo también, todo el mundo sabe que no es lo mismo la ganancia que el salario. Lo que no quiere decir que los altos salarios no pueden tener un impuesto. Me parece que es una discusión. No te estoy echando la culpa a vos, te estoy diciendo la discusión. Es chicanero, porque en todos lados del mundo se llama distinto, pero es el mismo impuesto. Y la verdad que cuando uno está discutiendo una cosa económica, llamarlo tarifa, o llamarlo costo, o llamarlo precio, son todas cosas distintas, pero son nombres distintos. Pero si uno habla de lo que le cobran en la luz todos los días, que está subvencionado, por ejemplo, es lo mismo. Si decimos de que estamos hablando, todos sabemos, entonces atacar el impuesto por el nombre que circunstancialmente tiene. Cuando el impuesto existe en todos lados del mundo, me parece que nadie piensa, y menos todavía este gobierno que tiene tanto respeto por la cuestión de los trabajadores. A mí me acusan todos los días de ser demasiado pro-trabajador. Ahora, algunos dicen, bueno, qué sé yo, cosas ideológicas, lo que sea. Pero entonces, ante esa situación, no es un problema de nombre. El tema es que paguen los que más ganan dentro de los asalariados, y que eso se llame como se llame. Si tiene, yo coincido con vos, si tiene el nombre adecuado, mejor. Lo que pasa es que es la historia de cómo se armó. Se puso cuarta categoría dentro del impuesto a la ganancia, y se llama así en la Argentina, pero es un impuesto que existe. En los países vecinos, en todos los países de Europa, en Estados Unidos, en todos los países, con el nombre que sea, grava los salarios más altos. Y después la segunda pregunta, sí, este impuesto, hay dos formas de bajarlo, de bajar este impuesto. O subiendo el mínimo no imponible, o cambiando las escalas. Este gobierno, en diferentes circunstancias, por eso yo mostraba, ha hecho cosas distintas para ir trabajando con el impuesto, para que sea más progresivo y más justo. En el caso, yo mostraba, cuando este impuesto, cuando aparece esta llamada tablita, se llama tablita de machinea, porque la introduce machinea en el 99, después la modifica y baja el mínimo no imponible. La primera modificación de esta tablita, digamos, con esta tablita es bajar el mínimo no imponible. O sea, agarrar en el gobierno de la alianza, agarrar a más trabajadores, alcanzar a más trabajadores. Ahora esto, algunas veces, el mínimo no imponible, que hoy está en 15.000, si uno lo actualiza por cualquier índice de precio, debería estar, por eso decía, por el de Congreso, da 13.000 hoy, debería ser, para ser igual, por el índice de precio más alto que tenemos. Es una truchada el índice de precio, pero debo para demostrar que no es verdad que el problema sea 15. ¿Ministro? Entonces, lo que se hizo es aplanar las escalas. Le quiero hacer una consulta que tiene que ver con esto que te dijo el Parlamento. ¿Por qué el kirchnerismo que tuvo mayoría en las cámaras, que casi durante los 12 años, durante los 12 años en realidad, no hizo una reforma fiscal en la Argentina, no generó una estructura fiscal que sea más justa, más equitativa, que grave la renta financiera, que grave otro tipo de riquezas, y se contentó con hacer modificaciones parciales en los impuestos, y se quedó con esta estructura de los 90? Mirá, Reinaldo, yo, primero, creo que en 2013 se aprobó un impuesto a la renta financiera, por un proyecto en ese momento, era la discusión, creo que, bueno, fue un proyecto propio, pero tenía que ver con algunas posiciones de los que algunos son candidatos a ser presidente, y decían, no se graba la renta financiera. Lo que no se grabó es el plazo fijo, no se puso un impuesto al plazo fijo, que a veces eso se llama renta financiera, pero buena parte de los plazos fijos es como ahorra a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, no se puso porque cuando uno pone un impuesto al plazo fijo, el problema es que afecta la rentabilidad de los plazos fijos, y la plata se va, por decirlo así, a otros destinos más especulativos. Y nosotros queremos que haya mucho plazo fijo en el banco, y tampoco los títulos. O sea que, quiero decir primero, si hubo alguna modificación, estas son decisiones del Parlamento, pero lo que quiero decir es que, paulatinamente, cuando uno mira la estructura de los impuestos, de la recaudación de ahora contra la recaudación de los 90, se nota que hubo mayor progresividad en los impuestos. ¿Por qué? Porque hay más peso de la recaudación de impuestos que no son los que graban directamente el consumo, como el IVA. ¿Por qué ocurrió eso? Cuando uno mira hoy cómo está la recaudación, de qué impuestos proviene. Se recaudó en algún momento bastante de retenciones, el impuesto a las ganancias, no cuarta categoría, a las empresas está muy alto, es decir, se pasó más a impuestos naturalmente, pero eso es porque cualquier estructura impositiva también depende del modelo económico que hay atrás. Un modelo productivo termina agravando más, o sea, recaudando más de los emprendimientos productivos, porque hay más plata ahí que lo que hay en las finanzas, por ejemplo. Pero me está contestando, ¿eh? Hubo una mutación de la recaudación. Sí, ahora te contesto, pero te digo, no, no, porque tiene dos pasos. Sí, te estoy contestando. Primero te dije, renta financiera, si hubo una modificación en 2013. Después el cambio, por ejemplo, yo sé que a veces algunos lo toman como mala, digamos, una mala discusión, lo que fue la discusión de las retenciones fue, sin una ley, modificar las alícuotas de retenciones, cosa que se hace todo el tiempo, que también es un cambio en la estructura impositiva. ¿Entendés lo que digo? Aunque uno sea el mismo impuesto, cuando uno le cambia la alícuota, o el caso de ganancias, si uno cambia el mínimo no imponible, o como ahora, la escala, también es un cambio en el impuesto sin ir a una ley impositiva. Porque las leyes impositivas, los paquetes impositivos, los impuestos nuevos, son todas cuestiones que siempre son complejas. Complejas de plantear a la sociedad, mira ahora, estamos discutiendo un impuesto, todo un lío por un impuesto, está bien, pero es muy complicado aplicar los cambios impositivos, aplicar los cambios impositivos, y si uno mira la estructura impositiva de toda América Latina, con la informalidad, que en este país, por ejemplo, nosotros tenemos ahora alrededor del 30% de trabajadores no registrados, ¿no? Entonces eso no se le puede captar por impuesto, eso no pagan ganancias, obviamente, probablemente no tengan esos sueldos, pero no pagan ganancias. Entonces hay impuestos que son de más fácil recaudación, y impuestos que son más complejos de recaudación. Pero a lo que yo vi es lo siguiente, ¿por qué no hicieron una reforma fiscal, ministro, 12 años en el poder, 12 años con mayoría, una reforma fiscal que sea más progresista? Porque naturalmente se fue haciendo más progresivo a medida que cambiaba la estructura productiva. Yo estoy bastante conforme con cómo fue mutando la recaudación, o sea, de dónde provienen los recursos. Había un caso, en los 90, los impuestos a las exportaciones de granos eran nada de la recaudación. Con lo mismo que había en los 90, bueno, no, en realidad es un cambio que viene de principios de 2000, creo que lo pone Dualde. Con ese mismo impuesto, modificando las alícuotas, se modificó muchísimo la anatomía de la recaudación. Es decir, se ha modificado muchísimo la anatomía de la recaudación sin ir a una ley de reforma impositiva. Y eso lo ves cuando medí la recaudación de la FIP, impuesto por impuesto, de ahora con respecto a los 90. O sea, no jugamos que hacer una reforma impositiva profunda fuera la mejor opción para modificar la anatomía de la recaudación. Y lo ves ahora, yo estoy haciendo, anunciando que se hace más progresivo un impuesto, que afecta al 10% de los trabajadores. A nadie más, 90% no. Y hay un lío complicado con el movimiento obrero, porque dicen, no, afecta a todo el mundo con una fracción, el movimiento obrero, y sobre todo a los opositores al gobierno. Que se agarran de ese impuesto y paran aunque no lo paguen. Entonces, la cuestión impositiva, te digo, ¿por qué? Porque es muy delicada, porque se ha modificado la anatomía de la recaudación, que es el objetivo de una reforma impositiva, porque se han agregado impuestos, por ejemplo, a la renta financiera, no a todas las formas de las finanzas. Es decir, que ha habido muchísimos cambios en materia impositiva. No un paquete de cambio de la ley, de las leyes vinculadas a, digamos, una reforma impositiva completa, por ley en ordenamiento completo. Como todo tiene sus tiempos, probablemente, después de 12 años, de cambiar el país, es decir, de que vuelva en determinada rama de la producción industrial, de que haya más empleo. Vos fíjate, yo mostraba la tablita, esa de Machinera. Afectaba un 8% de los trabajadores en ese entonces, pero había más de 20% desempleado. Está bien. Ahí estoy mirando cuál es la situación económica. Le queremos hacer un par de preguntas más, a ver. Sí, quería preguntarle por qué había comparado el aporte que tienen a hacer a la cuota sindical con el impuesto a las ganancias cuando uno se supone que es compulsivo y obligatorio y el otro no. Sí, no, porque efectivamente hay gremios que tienen... No, 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 perdón. Yo no... La comparación que hice... La entendí mal. No, no, no está mal entendida. Pero como algunas personas en sindicalismo atacan tanto este impuesto porque dicen, esto es propiatorio, te lleva una parte del salario. Yo mostré para salario de 20.000 pesos en determinado gremio lo que uno paga de impuesto a las ganancias es lo mismo que paga cuota sindical. No dije nada más, no dije ni una es obligatoria. Claro que la cuota sindical no es un impuesto, que el gobierno está en contra de las cuotas sindicales ni nada parecido. Simplemente para los que dicen, el gobierno se está llevando todo, dije, bueno, en este... Mostrado en algún sindicato debía ganar 18.000 pesos para que ganancias... ¿Para qué se usa ganancias? ¿A dónde va el impuesto a las ganancias? Y todos los que dicen, ahora todos los candidatos de la oposición también dicen, voy a mantener la UAH, voy a mantener las jubilaciones, voy a mantener el procreado, voy a mantener... Está bien, está bien, queda claro. Parecía si no que estaba corriendo, digamos, a los sindicatos por la cuota sindical. No, me parece que esas son interpretaciones que se hacen porque también algunos sindicalistas, yo lo escuchaba el otro día, han llevado la virulencia contra este impuesto. Creo que han puesto sus energías en el lugar equivocado. Se organiza todo un paro de un gremio, que todos pagan, o sea, tienen niveles de afiliación muy altos, altísimos, o sea, todos pagan la cuota sindical. Y nadie paga el impuesto a las ganancias, el 2%, y el problema es cómo el gobierno le saca la plata con el impuesto a las ganancias. Me parece que es ideológico. Y convengamos, Romina, ¿no? Es mentira, porque no es así. De hecho, le pagan más al sindicato que al gobierno en ese caso. Lo cual no está ni bien ni mal, no fue un juicio de valor. Simplemente porque como se habían instalado cuestiones totalmente falsas sobre este impuesto, yo empecé a desmitificarlo. También lo comparé, porque no solo con la cuota sindical, también lo comparé con lo que uno paga, por ejemplo, de cable. Sí. Dije, uno paga 600 mangos de cable, y hay que tener un sueldo de aproximadamente 16.000 pesos para que eso sea el impuesto a las ganancias. Es decir, todos pagamos cable, y en mi dimensión, en dimensión, es más, en algunos casos, que el impuesto a las ganancias. Para el 90% de los trabajadores, el que paga el cable, paga cable y no el impuesto a las ganancias. Ministro. Y seguí mostrando comparaciones, como por ejemplo, cuánto es lo que uno paga el impuesto a las ganancias comparado con lo que se ahorra de pagar, porque el gobierno le devuelve los impuestos a través de subsidios. A transporte, que dice en el año 3.300 pesos, se ahorra de colectivo, porque el gobierno subsidia al colectivo. En el año, empezamos con muchas comparaciones para desmitificar. Ministro, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con justamente la cuestión sindical. En este momento está anunciado un paro de bancarios para mañana, hay un paro de la UON de 36 horas a partir del mediodía de mañana. Algunos vieron ayer el anuncio como un intento de tratar de descomprimir un poco estos reclamos en el medio de pedidos en paritarias que rondan el 30%. Mira, yo mostré ayer otros datos, también de mediciones de la inflación del año pasado contra paritarias del año pasado, y mediciones de inflación de este año contra lo que están pidiendo los sindicatos este año. Algunos sindicatos, ¿no? Entonces lo que yo mostraba, y lo veía incluso en la tapa de Clarín, que la verdad que esto le debe molestar bastante porque se pasó todo el año pasado diciendo que iba a ser al revés, pero hasta en la tapa de Clarín diciendo todas las consultoras dicen que la inflación de este año no va a ser más del 2% por mes. Eso es lo que ponen. Entonces digo, bueno, 2% por mes da algo que será con algunos meses menores, otros mayores, 24, 25%. Y me parece que el año pasado también mostraba los índices de inflación, incluso de consultoras que no miden nada de inflación, es una inflación como un tema político, y entonces lo que mostraba es primero que es una aceleración de los precios de este año, clara, notoria, llamativa, y universalmente aceptada. Y mostraba que el año pasado la inflación no fue lo que dijeron algunos que iba a ser la inflación, 40, 50% que decían de inflación. ¿Esto quiere decir que el gobierno no va a avalar los aumentos que superen ese número, el 24, 25%? Muy buena pregunta. En el marco de la discusión salarial que es por cada sindicato, con su paritaria, con su... Estas discusiones que se tienen. Y bueno, tienen momentos, es entre la patronal y el sindicato. Las paritarias son absolutamente libres. Lo que el gobierno no va a avalar es que un empresario diga, bueno, yo aumento los sueldos porque hasta tal los llevo a precios después. Y esto es el pensamiento, porque yo lo escuché de algunos empresarios. Entonces, mientras lo que quieren pagar los empresarios a los trabajadores, en el marco de esa discusión, no sea por la evolución de los precios ahora, sino que estén pensando que entonces van a subir más los precios, o que van a pagar la paritaria con subsidio del Estado, los empresarios, que es un mensaje también a los empresarios, las paritaria son libres, pero el gobierno no puede avalar eso, porque la verdad que ese es un comportamiento irresponsable, lo tienen que pagar en base a lo que ellos ven de su perspectiva económica. Entonces, lo que, de nuevo, las paritaria son libres. El gobierno no pone techo, ni está ahí discutiendo con los trabajadores porque no paga de su bolsillo. Lo que yo hice ayer, que lo marco de nuevo, es mostrar cómo veía todo el mundo, no yo, la evolución de los precios, para que también se vea que si la idea es que el salario gane algunos puntos de salario real, o que le gane, como dicen, a los precios, o que esté en línea con los precios, eso es lo que está viendo todo el mundo. En enero pasado, ustedes se acordarán, porque efectivamente fue así, los primeros meses del año pasado, de 2014, hubo, por el tema cambiario, por algunas cuestiones más, un movimiento de los precios mucho más brusco. Yo lo que dije ahí es, esto se va a desacelerar, no se puede proyectar, qué sé yo, un índice de precios nuestro, el precio nunca, 3,4 a todo el año, sino que se va a ir reduciendo, y efectivamente fue así. Entonces, lo que yo digo es que la discusión tiene que tener en cuenta estos elementos. Ahora, lo que no puede hacer el empresario es dar aumentos salariales, contra lo que va a subir a los precios, porque entonces, para decirlo claramente, perjudica a todos los consumidores, perjudica a todos los argentinos, a todos los usuarios, sobre todo en los sectores donde tiene mucha sensibilidad el peso del trabajo dentro de la estructura de costos. Y tampoco lo puede hacer contra subsidios del Estado, porque si no, también es muy injusto y también perjudica a todos los argentinos. Alguien que dice, bueno, total, yo hago esto y después voy a pelear para que me den más subsidios. No es así. Entonces, el empresario tiene que discutir sanamente con el trabajador, con los representantes de los trabajadores, en base a lo que pueda pagar y el otro lo que quiera pedir. Ministro, eso tiene que tener unas bases reales. Le hago la última del ámbito político y casi me la puede responder, aunque yo sé que para usted es difícil sintéticamente. ¿Va a ser candidato? Mirá, yo lo decía el otro día, la verdad es que para ser sintético, yo el papel de desempeño dentro del gobierno hoy, lo que vine haciendo todo este tiempo tiene que ver con la necesidad de un proyecto. Es decir, que yo formo parte de un... Hay otros movimientos, otros espacios políticos que tienen tal vez son partidos nuevos o de un líder que hace las cosas arbitrariamente, que no tiene mecanismos, que no tiene reuniones partidarias. Yo formo parte de la Cámpora, el Frente para la Victoria. O sea, un movimiento colectivo que hace 12 años viene gobernando la Argentina. Además tiene una conducción que es la de la Presidenta de la Nación. Yo el lugar que ocupe, y lo digo sinceramente, no es una decisión personal mía en términos de que no digo yo canto que quiero estar en tal lugar. O sea, que la verdad que no sé. Hoy me toca ser Ministro de Economía, lo estoy tratando de hacer con toda la capacidad pedagógica que tengo también para explicar lo que está haciendo el gobierno. O sea, va a ser candidato si se lo pide, si se lo pide la gente. Sí. Sí, qué sé yo. Los militantes. Discutirá con los compañeros dentro del espacio político y obviamente la Presidenta de la Nación es la que tiene la última palabra en nuestro movimiento. Bien, no lo descarta por lo pronto. Yo la verdad es que estoy trabajando dentro de este gobierno porque entiendo que estamos transformando la Argentina hace 12 años. Si uno se acuerda, yo viví, yo fui estudiante en los 90, me recibí en el 95 y fue trabajador en los 90. Y yo me recibí de economista sabiendo que era una profesión como todas las profesiones universitarias. ¿Se acuerdan que en ese momento era normal que los ingenieros dijeran, tengo el título para manejar un taxi hasta que se cansaron de estudiar ingeniería? Recién ahora estamos consiguiendo que aparezcan más estudiantes de ingeniería con planes del gobierno porque hay, y pregúntenlo a cualquier empresario, hay demanda insatisfecha de ingenieros en la Argentina. Es una alegría enorme esto porque se ha reindustrializado mucho el país. No todo lo que hace falta, por eso hay que seguir trabajando y yo quiero ser parte de esa transformación. No hay otra cosa. No hay una vuelta para atrás, no hay algo irresponsable que yo también veía sobre impuestos a las ganancias, cualquier impuesto, si voy a eliminar impuestos a las ganancias, la pretensión. Bueno, un candidato en campaña no debería ser un vendedor de biblia a su domicilio, ¿no? Que te promete la vida eterna. A propósito, usted recién mencionó a la cámpora y el otro día en el acto en Vélez Massa fue sumamente duro, dijo que dilapidaban en la cámpora, justamente en Gnocchi, en la cámpora, recursos del Estado y que si él llegaba a ser presidente iba a barrar con todos. Mirá, yo veo el concepto que tiene ese candidato. Me parece que son palabras de campaña. Yo escuché ese fragmento incluso. Me parece que son palabras de campaña. De una irresponsabilidad, de un odio, ¿no? Pero hay recursos... Imagínate si yo dijera, si yo, si Recal le gana en la ciudad va a echar a todos los gnocchis del PRO, a todos los jóvenes gnocchis del PRO. Bueno, ¿qué va a poner? Hay gnocchis del PRO porque acá la pregunta es, digamos, si hay gnocchis de la cámpora también. yo soy un... Yo, dentro del Ministerio de Economía, también me decían el otro día, nosotros, por ejemplo, abrimos ahora 900 concursos, todos para la cámpora. No es así. Eso es una estupidez y con fines electorales. No, ¿cómo va a ser así? La verdad que eso es una estupidez. Es como que yo diga, en Clarín, todos gnocchis de Manieto, todos los que metió. No, no es así. La verdad que yo no... Una cosa es una empresa y otra cosa es el Estado. El ejemplo de Macri es más afín. Pero yo estoy diciendo que no es así. Pero yo estoy diciendo que no es así. Y es obvio que no es así. Es obvio, porque es obvio. Yo creo que eso no deberíamos discutirlo y me da la impresión... Porque no hay militantes de la cámpora que estén cobrando sin ir a hacer un trabajo. Pero yo soy militante de la cámpora y estoy laburando todo el día. Todos mis colaboradores no son militantes de la cámpora, pero hay algunos que tienen simpatía política, algunos militan en otro espacio, incluso no en el... en el partido gobernante y porque militen no hay que discriminarlos, ni son ñoquis porque militen. No es así. No es así. El otro día yo te doy un comentario. Una señora me dice bueno, a mi mucama no le dieron el plan ese para estudiar que ustedes dan porque se lo dan a todos los de la cámpora. Entonces yo le digo pero ¿cuál plan para estudiar? Le digo una señora, ¿cuál plan para estudiar? No, ese que te... Ah, digo el progresar para terminar los estudios, para volver a estudiar. Sí, ese, ese. No se lo dieron a mi mucama que ahora los odio. A mi mucama que ahora los odio. Entonces yo le digo mire señora, hay casi 700.000 beneficiarios del programa progresar, de los cuales casi 100.000 habían dejado los estudios y por este programa volvieron. ¿A usted le parece que hay 900.000 militantes de la cámpora haciéndose que estudian y truchando? Bueno, si hubiese 900.000 le va a ir muy bien a máximo entonces. Bueno, pero claro, pero ahí está el disparate, ahí está el disparate, claro que sí, claro que es un disparate absoluto. Fíjense, por eso yo digo, no sé cuántos piensan que tiene la cámpora, pero la verdad los ñoquis de la cámpora, no sé, eso me parece muy irresponsable, no me gusta que la campaña vaya por esos carriles porque es mentira, si ve a algún ñoqui tendría que traer los restos y decirlo en vez de tirar esas cosas, pero me parece que tiene mucho odio y a pesar de como y que tira esas cosas rimbomate, que tiene un cariño casi totalitario. Yo voy a echar a todos los del partido que se va cuando llegue, epa, epa, dije yo, no era que ellos eran los de la conciliación, los del diálogo, los de terminar con la crispación, los de cómo se llaman la grieta, pero pucha, ¿no? Ya que nos metimos... Este renovador que encontremos en los municipios lo vamos a echar, son todos ñoquis. Bueno, ese discurso que yo lo puedo decir claramente, es electoral, claramente para fomentar una visión que no conviene en la Argentina. La verdad que yo pensé que después de ver que no tienen ni propuesta económica ni propuesta política algunos candidatos, bueno, tal vez que lo que tienen que hacer es venir con cosas de persecución... Ya que nos metimos en la política, No, pero debería terminar... Bueno, dale, dale último. No, pero es muy larguero usted con la respuesta. ¿Se lo dijeron o no? qué sé yo. Sí, puede ser. Bueno, si no se lo digo hoy. Sí, sí. No digo nada, sí, no digo nada. Tengo vocación de transmitir. Sí, por eso le digo. Son estilos, estilos de discurso. Bueno, dale. Le hago la última de la política. Daniel Scioli, que es el candidato del Frente para la Victoria, que en las encuestas por lo menos aparece con mayor intención de voto, genera todavía mucha polémica dentro del espacio, ¿no? Hay gente que lo banca, que lo apoya, incluso algunos del kirchnerismo como Kunkel, Diana Conti, y hay otros que lo critican duramente, dicen que es igual al resto de los candidatos, que está cerca de Clarín, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión le merece a usted Daniel Scioli, candidato? Yo digo, Daniel Scioli es el gobernador, ocupó algo muy importante dentro del Frente para la Victoria, concretamente dentro del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Lo más importante no puede haber ocupado. Él es gobernador de la provincia más grande de la Argentina, votado en una boleta junto con Cristina Fernández de Kirchner, si no me equivoco. Entonces, claramente es un hombre de nuestro espacio y se presenta la PASO. Habrá dentro de nuestro espacio gente que le caiga bien, gente que le caiga mal, mejor, peor. Lo que es claro es que la PASO son para eso, para que dentro de los matices se discutan las diferentes propuestas. Claramente es un hombre de nuestro espacio, ha acompañado a Néstor, ha acompañado a Cristina y eso es indudable. Ahora, de nuevo, hay gente que le simpatiza más, menos, pero es un hombre que ha acompañado este proyecto durante todo el tiempo que estamos trabajando. Entonces, yo creo que esa es la primera cuestión, no es de afuera del espacio, de adentro del espacio. Adentro del espacio se admiten las discusiones, a veces suben un poco de tono, a veces no, hay quienes tienen opiniones terminantes. Yo lo que digo es que estamos adelante de una elección y yo como todos los compañeros voy a ir y votar al que me parezca el mejor representante y la mejor continuidad para nuestro proyecto, pero no quiero hablar de mi voto. Gracias por atendernos, Ministro. No, gracias a ustedes. Muy amable.